Música Yo no tenía idea que el ejército realizara este tipo de actividades por lo que te decía que generalmente pues tú tienes la idea de que estamos en el ejército, en el batallón fuera, pero integrarse con los niños y más en la feria del libro no tenía idea y me parece muy interesante. Pues la verdad no tenía conocimiento de estas actividades y pues lo que se disfrutó el día de hoy fue muy bueno, o sea, me parece que es una labor muy espectacular para que cada día más podamos hacer parte de nuestro ejército. Sí, les agradezco por guardar y salvaguardar nuestra comunidad a todos nosotros y pues poder que nosotros estemos felices con nuestras familias sacrificando ustedes tanto por nosotros. Para todos los hombres del ejército nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias ejército nacional. Muchísimas gracias ejército nacional. I can't quite explain it Héroes Multimisión Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional Colombia. Ejército Nacional Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional se